Bienvenidos al segmento deportivo que es presentado por KIA de Cerritos. En teoría, Pablo Aguilar debería ser sancionado un año por darle un cabezazo al árbitro al final del encuentro ante Tijuana. Pero por los antecedentes de la comisión disciplinaria, no nos sorprendería si solo lo castigan un par de encuentros. Mientras eso pasa, sus compañeros de la América defienden al paraguayo. De por ahí no se justifica lo que pasó, pero estamos todos comprometidos y el apoyo total para él. Como siempre decimos nosotros los futbolistas, cuando es momento de calentura, yo creo que el árbitro tiene que ser consciente y tratar de calmar, tratar de hablar bien, no de hablar de mala manera, pero bueno, son cosas que pasan. Nos vamos al debut de México en el Clásico Mundial de Béisbol. Y en la cuarta entrada del trilo ganaba por uno Johnny Gallardo contra Chris Coronado y señores cuadrangular en solitario. Y se empataba el encuentro a cuatro después en la última entrada con casa llena. John Andreoli con el batazo al derecho. Esa pelota se va de hit para que Italia derrotara a México por pizarra de 10 carreras a tres. Pasamos al duelo de los dos peores equipos de la conferencia del oeste. En el tercero el angelito DiAngelo Rosso rumbo al aro limpiando el camino y conseguía la canasta. 28 puntos para él. Después la cobrita se mete a la pintura y Brandon Ingram con el martillazo. Una mano impresionante lo que hace este novato. Ya en el último cuarto, Corey Brewer con el robo y con el aliu para Larry Nash Jr. que clava la naranja. Los Lakers derrotan a Phoenix 122 a 110. Así concluimos el segmento deportivo que fue presentado por Kia de Cerritos. Visita kiadecerritos.com. Nos vamos a una pausa. Registamos en solo minutos.